En este vídeo voy a hablar sobre el nuevo breakout de Bitcoin y sobre el precio que yo pienso que vamos a alcanzar en los próximos días. Voy a hablar sobre algo que los políticos en España recibieron que te va a sorprender. También voy a hablar sobre una predicción que hace Plan B, sobre que yo he hablado ya bastante veces. Voy a hablar sobre China, China que está ya implementando, inclusive regalando su moneda digital, algo muy, muy interesante. Y te voy a enseñar un chart, un chart que cuando tú lo ves vas a entender por qué la gente está en este momento tan emocionado y por qué piensa que vamos a llegar a 100 mil dólares por Bitcoin. Entonces, si eso te parece interesante, quédate bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y puntual y confiable te traigo desde acá las mejores y más relevantes noticias del criptomundo. Si no estás inscrito, hazlo, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perder nada de mis vídeos. Déjame tu billetera porque cada lunes pasado mañana puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin. Bitcoin. Entra en la descripción porque hay un enlace ahí donde puedes entrar en mi canal en Telegram, donde obtienes más y más información. Es totalmente gratis, no te cuesta nada. Más de 5 mil personas. Creo que somos la comunidad con más rápido crecimiento en toda América Latina. Y ahí obviamente puedes entrar también en mi grupo de Telegram, donde también hay miles de personas de toda América Latina hablando, interactuando. ¿Y tú qué crees? ¿De qué están hablando todo el día? De criptomonedas, claro. Entonces, no te voy a quitar más tiempo. Entramos aquí. Bitcoin, hoy otra vez 2.88% y tengo que decir honestamente que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y me lo perdí. Ahora sí, abrí una posición. Ahorita también te voy a mandar una foto de mi punto de entrada. Pero te tengo que decir una cosa. Cuando yo te digo que yo estoy en el campo esperando y mirando, obviamente estoy hablando de que yo tengo Bitcoin. Yo ya estoy en Bitcoin. Entonces, yo de todas formas, cuando sube Bitcoin, estoy ganando. Sin embargo, yo estoy haciendo trading apalancado, apalancamiento de 10 veces, de 25 veces. Es decir, que tú tienes un Bitcoin, usas un apalancamiento de 25 y te prestan para tú hacer trading realmente con 25 Bitcoins, pero teniendo solo uno. Y de eso estoy hablando. Entonces, no te confundes a veces cuando yo digo estoy parado al lado del campo y no entro. Quiero decir, en estos trades, obviamente yo tengo Bitcoin. Y también los precios de los DeFi coins están ya muy, muy bien. Mira, el link se ha recuperado. Ha recuperado Crypto.com. Estamos viendo aquí BNB, NEO, EOS, Trone, ADA. ADA también ha tenido un aumento bastante, bastante interesante. Entonces, todo el mercado está muy agradable. Y yo te muestro el análisis que yo mismo he hecho aquí. Obviamente, este triángulo ya no es válido por los breakouts que hemos hecho. Pero yo veo aquí una línea, una tendencia que Bitcoin en este momento está respetando. Y ves aquí, tuvimos soporte, soporte. Yo creo que vamos a encontrar soporte otra vez, pero yo creo que podemos hacer un nuevo breakout. Porque si tú te das cuenta, mira aquí, bajó el volumen, bajó el volumen y subimos otra vez. Bajó el volumen, bajó el volumen y subimos. Pues ahorita bajó el volumen, bajó el volumen, es muy probable que vamos a subir encima de los... Uff, ¿qué te digo? ¿Dónde veo yo? ¿Dónde podemos llegar? Obviamente ya la resistencia de que había hablado aquí, las 11.000, la hemos pasado sin problema. Alguno teníamos un retrocedo pequeño, pero no. Esta vez sí, este volumen era bastante, bastante, bastante. ¿Dónde creo yo podemos llegar la próxima vez? Si ahorita entramos aquí al chart semanal, puedes ver aquí que estamos todavía en una zona. Hemos pasado ya realmente a la resistencia, pero aquí, si estás viendo aquí en 12.465, hay una resistencia. Hay una resistencia que sí se ha peleado, se ha peleado bastante. Entonces, yo creo que eso podría ser ya la próxima, el próximo precio a donde podemos llegar. Sí, vamos a pasar aquí por los... A ver, voy a poner el chart de 4 horas. Vamos a pasar por esta resistencia aquí, que obviamente tenemos y están peleando aquí este precio, los 11.500. 11.500, sí, siempre es decir, un punto muy peleado, si tú lo ves aquí. 11.500 donde ya fue rechazado la última vez. Y si tú estás mirando qué ves aquí, soporte, 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 resistencia, soporte, resistencia, soporte, soporte, soporte. Entonces, es una línea bastante interesante. Entonces, 11.000, si logramos de pasarlos, 11.440, sí, y bueno, se ve bien. Entonces, ya para arriba tenemos bastante, bastante, bastante espacio. Y sí, 12.000, 12.500 pueden ser, pueden ser unos targets muy interesantes, pero tú sabes, como siempre te digo, no me hagas caso. No seas asesor financiero, no hagas nada de lo que yo te digo. Yo no soy un trader, no soy un trader profesional, sí estoy comprando, vendiendo criptomonedas, sí conozco los padrones, sí tengo un entendimiento básico, pero no hago trading todos los días. ¿Por qué? Porque no me gusta estar todo el día frente a una pantalla mirando, mirando, mirando. Me gusta mucho ir al gimnasio, disfrutar la vida. Entonces, yo sé más de las personas que hacen un ligero análisis técnico, invierten y los mantienen en el portafolio. Pero si tú, tú estás viendo, pues aquí, sí, creo que las líneas de resistencia, líneas de soporte son bastante claras. Entonces, vuelvo, te repito, yo no entro todavía al juego fuerte. Yo he abierto una pequeña cantidad, una pequeña posición de 5.000 dólares con un apalancamiento de 25 ahorita en el grupo. Si tú no estás en el grupo, no estás en Telegram, entra ahorita. Ahí voy a publicar la foto con mi entrada y salida. Ahora, 350 políticos, sí, del parlamento en España han recibido bitcoins, bitcoins de una empresa en España. Eso lo han hecho en Estados Unidos y quieren con eso educar a la gente, sí. Pero imagínate, los políticos, todos los políticos de la, bueno, como se dice, la cámara baja, sí. Y lo han hecho en Estados Unidos, un proyecto piloto y quieren educar a la gente, quieren educar a los políticos para que abren, abren más y más posibilidades para que la gente pueda usar el bitcóin. Bueno, vamos a ver si les va a gustar, porque a los políticos les está quitando una gran posibilidad de controlar a la gente, ¿no? Yo creo que no les va a gustar, pero bueno, nada cuesta, o si ya les ha costado de intentarlo, quién sabe cuándo bitcoins se la mataron, pero eso. Por lo pronto en España, si vives en España, ponme tu comentario, ¿qué tú crees que va a pasar? Aquí, plan B, plan B, plan B dice, ya que traspasamos 11.000, el próximo test va a ser 12.000. Plan B, un analista que yo confío mucho, mucho, mucho en lo que él dice. Todas las predicciones que ha hecho hasta el momento siempre sean de una forma o de otra cumplido. Es un analista, nadie sabe quién es realmente, pero muy, muy, muy reconocido. Él habla aquí de un modelo stock to flow. Stock to flow es básicamente la relación entre stock, el monto de todos los bitcoins que existen, o todo el oro, toda la plata, y flow, la nueva producción o explotación, en caso de minerales, nuevas. Y se pone una relación y de eso se puede calcular el precio. Por ejemplo, si tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo tardaríamos si hoy todo el oro del mundo se desaparece? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en tener la misma cantidad con la producción que actualmente tenemos? Y a partir de ahí puedes más o menos hacer cálculos por el precio. ¿Qué tan precioso? ¿Qué tan valoroso? ¿Valoroso si dice así? Es un cierto activo. Voy a hablar en un momento más sobre eso, pero aquí dice que ya pasamos los 11.000, la próxima resistencia sería los... Mira, aquí también está viendo, the next range would be 12.500, ¿sí? Igual como yo lo he visto ahorita. Pues bueno, Ethereum también muy interesante. Si estás invirtiendo ahorita, estás empezando, yo creo que con Bitcoin y Ethereum, no puedes hacer, no puedes cometer ningún error. Ok, Shenzhen. Shenzhen es la ciudad que está más cerca, pegado a Hong Kong. ¿Sabes? Hong Kong ya pertenece también a China y ahí están regalando como una cierta lotería a las personas que viven en Shenzhen? Hasta 1.47 millones, obviamente, cantidades pequeñas, están dando a la gente en la moneda de su país, el yen, ¿yen se llama? Y lo están haciendo para que la gente se acostumbra de usar la moneda digital. ¿Qué quiere decir eso? Adaptación en masa. Las criptomonedas no se pueden ya parar, las criptomonedas no se pueden sacar de nuestra vida, de nuestro ecosistema. Entonces, mejor posicionate, posicionate. Yo hoy he tenido muchas, muchas semanas. De hecho, tengo mi página aquí también donde tú puedes descargar un libro que yo he escrito. Es una pequeña guía más o menos que te da algunos consejos. ¿Cómo inicia con criptomonedas? ¿Cuáles son esas palabras de HODL, de Wallet, de Exchange? Y eso te lo explica un poco. Y descárgate este libro, descarga este libro y entonces vas a recibir también unos correos míos donde yo hablo un poco de mí. Y también sobre algunos proyectos en que yo he invertido y cómo ha pasado todo eso. ¿Cómo llegué al punto donde estoy hoy? Entonces, aquí no te dejes engañar de la gente que dicen, ay, van a prohibir las criptomonedas, todos van a perder su dinero. Pero, pues, mira, aquí en China las cosas se ven muy diferente. Y aquí, mira, tú sabes que yo te hablo siempre de Glassnode. Y si no tienes una cuenta en Glassnode, ábrete una cuenta en Glassnode porque puedes sacar mucha, mucha on-chain data. Son datos que tú ves en los blockchains que son transparentes. Y eso va a ser algo que va a cambiar el mundo. Es porque hoy por hoy podemos ver cuánta gente tiene más de 20 bitcoins en sus billeteras. ¿Cuántos de ellos sacaron apenas sus bitcoins de alguna exchange? ¿Cuántos todavía los tienen en exchange? ¿Cuántos no los movieron por un año? Y dices, es imposible. Imagínate, todo eso tú puedes ver y Glassnode te proporcionó esos datos. Y mira, si tú ves aquí, esto más o menos está iniciando este cuento que están haciendo del Stock to Flow en el año, ¿cuánto es el más o menos empieza? En el año 2010. Y este básicamente habla aquí del Halving. ¿Por qué del Halving? Porque, acuérdate, si hablamos del Stock to Flow, de la existencia y del flujo que entra, el Halving es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque por el Halving el flujo se disminuye a la mitad. Perfecto. Entonces, está hablando aquí, ¿sí? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan para el Halving? Cuando está en rojo, faltan cero días. Está el Halving. ¡Pum! Y cuando está en azul, faltan mil cuatrocientos días al Halving. Es directamente después del Halving. Ahorita, mira, aquí están hablando de tres Halvings, ¿ok? Aquí ves el primer Halving, segundo Halving, tercer Halving. Ok, perfecto. Ahora, mira, después del Halving, y desafortunadamente no se puede ampliar eso para que lo veas un poco mejor. Después del Halving, entran en esta zona azul, ¿sí? Esta zona azul, entre más nos acercamos al propio Halving, se pone más verde, más verde, más verde, más verde. En un momento se vuelve verde y, ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Sí? Acumulación. ¡Pum! ¿Sí? Y en un momento, ¡pum, pum, pum, pum! Otra vez baja el precio, se enfría todo y empieza este nuevo. ¿Sí? Baja, sube. Sí, aquí Halving pasó, azul, azul, azul. Ahorita empieza el verde y el precio se dispara, ¿no? Aquí, ¿cuál precio tenemos? 15 mil. ¿Ok? 15 mil. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Ahorita pasó el Halving y, si tú estás viendo aquí, pasamos ya por este, o digamos, esta señal, básicamente cuando eso se pone en verde, es una señal de que el Bull Run, ¿sí? Los nuevos All Time High, los máximos, empiezan a darse. Ha pasado aquí, ha pasado aquí. Entonces, yo creo que estamos a punto ahorita aquí de que el Bull Run está por llegar, pero, cuidado, tú sabes que siempre te digo, este mercado es demasiado, este mercado es demasiado manipulado, las ballenas saben que tú y yo y todos los demás piensan exactamente eso y siempre se quieren crear con nuestro dinero, entonces mucho cuidado. Quién sabe si no nos van a tratar de quitar una vez más el dinero antes de subir, es buen, buen momento ahorita de, sí, tener ganancias. Entonces, puedes entrar ahorita y el precio otra vez puede bajar, lo que no importa si no haces trading apalancado, si haces trading apalancado y entras ahorita y van a hacer, generar otra caída, el COVID, las ballenas, Donald Trump, con algún tweet o lo que sea, puedes esperar todo tu dinero. Entonces, si quieres hacer trading apalancado, te recomiendo que esperen poco, vamos a ver qué pasa, pero este On Chain Data en Glassnode, pues, es bastante, bastante, bastante claro en lo que va a pasar. Yo creo que estamos por llegar, y si tú ves aquí, mira, aquí está el próximo halving, ok, si este Stock to Flowmore le está bien, vamos a llegar aquí a 118 mil y te digo que esas son calculaciones, eso no es algo que alguien se inventa, ah, no, cuál número sería bueno, no, esas son calculaciones tomando en cuenta lo que ha pasado en el pasado, lo que va a pasar en el futuro con el halving y demás, cuánto FOMO van a sentir la gente, qué es FOMO, fear of missing out, miedo de quedarse fuera y demás. Obviamente no es una garantía que vamos a llegar a los 118 dólares, 118 mil dólares, pero realmente en, si tú ves aquí el Stock to Flow, sí, el Stock to Flow, siempre en los máximos, cuando llegamos a los máximos, hemos superado, hemos superado los precios que estimamos en el Stock to Flow, los hemos superado, entonces, yo estoy seguro que vamos a superar los 118 mil dólares, ok, tú dime, qué piensas tú, vamos a superar los 118 mil dólares, dices que no, que esta vez no, que esta vez que va a ser diferente, o dime tu opinión, quiero saber qué opinión tiene la gente aquí que ve mis videos, espero que tenemos una comunidad de gente que saben siempre, siempre más que la masa, porque la masa en su mayoría está equivocada, tú lo sabes, por eso hay más pobres que ricos. Muchas gracias por ver este video hasta el final, definitivamente déjame tu billetera para ganarte los 50 dólares, entra en mi grupo, no cuesta nada, habla con otras personas, puedes hacer todas las preguntas, te las contestan, o si tú sabes de que tú me das, puedes tú ayudar a otros, y de eso se trata todo eso. Muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto. Gracias.